¿Qué es la normativa de la Junta de Andalucía? Bueno, fíjese que el Gobierno Central ha aprobado una normativa precisamente para lo contrario, para ampliar la ratio en los centros de enseñanza. Eso significa que el esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía para no subir la ratio en todos los colegios públicos y concertados, está evitando que más de 3.500 profesionales maestros de la educación pública no vayan a la calle y casi 800 o 900 de la escuela concertada se verían afectados si Andalucía subiera la ratio. Con lo cual estamos trabajando, como digo, para preservar la educación en lo público y en lo concertado y el empleo en educación en lo público y en lo concertado. Desde ese punto de vista yo comprendo perfectamente y he tenido ocasión de cambiar impresiones con el equipo de Gobierno municipal. Yo comprendo que para cualquier corporación y para cualquier alcalde, evidentemente la oferta formativa de un municipio es muy importante. Por eso estamos haciendo este esfuerzo para incrementar la oferta formativa en Linares. No estamos hablando ya de unidades de infantil, sino de oferta formativa para el conjunto de la población estudiante. Lo que está sucediendo es una cosa muy simple. Hay menos alumnos en este curso en toda Andalucía, hay menos alumnos y por lo tanto cuando hay menos alumnos son necesarias menos unidades. Eso es algo que ha ocurrido siempre. Cuando hay más alumnos hay más unidades y cuando hay menos alumnos hay menos unidades. Eso no tiene, parece que mucha vuelta de hoja y lo que desde luego estamos haciendo es intentar hacerlo con equilibrio porque nadie nos puede exigir que los sacrificios o que esa bajada de natalidad solamente sirva para cerrar colegios públicos. Eso desde luego no es la posición del Gobierno andaluz y si hay menos niños, como es natural, habrá menos unidades en la pública, pero también tiene que haber menos unidades en la concertada y eso lo hemos explicado a las familias, se podrá estar de acuerdo o no, pero es una posición que para nosotros es lógica y razonable.